Gracias por estar hoy aquí inaugurando esta 31 edición de la Feria Regional de Artesanía. La hemos denominado la Feria de la Felicidad, porque le hemos puesto muchísimo cariño, le hemos puesto muchísima ilusión, compren artesanía, porque es comprar un trozo de patrimonio, algo nuestro, algo que pasará de generación en generación. No nos acordemos de que la artesanía solo es durante la Feria. Hoy aquí hay 140, pero hay muchos más artesanos canarios día a día trabajando, intentando sacar adelante con ilusión una profesión que si la perdemos, perdemos parte de nuestra identidad canaria. La artesanía no es solo la Feria, el gobierno de Canarias está en ello, estamos intentando modernizar la artesanía a través de la digitalización, el comercio electrónico de los productos artesanos. La verdad que el trabajo que hemos tenido con el gobierno de Canarias, con la Consejería de Industria ha sido excelente. También con todos los cabilos, quiero agradecer la presencia institucional de todos los compañeros de los distintos cabilos insulares, que a través de sus artesanos también están hoy, los días que quedan para el desarrollo de esta feria aquí en Tenerife, en este recinto ferial, lo vamos a tratar de maravilla. Van a vender muchísimo y va a ser una de las mejores ferias que vayamos a tener en los últimos años. Yo creo que hay que vender ilusión, hay que vender alegría. Estamos cerca de las Navidades, pero además yo creo que las cosas van a ir mejor. Y esta feria, como dice Efraín, es la de la felicidad porque creemos que las cosas van a ir mejor. Así que animarles a todos a comprar el mejor regalo en estas Navidades, el que más quieran, el que deseen para la persona más maravillosa, el que quieran para sus hijos. Y ese regalo seguro, seguro que es de manos artesanas. Así que disfruten de la feria como hemos disfrutado nosotros a la hora de montarlo y encantar a los artesanos para que estén hoy aquí.